Jueves 9 de septiembre, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a las entrevistas de One Plus TV, más imagen, más color. Creo que todos estamos acudidos por el temblor o terremoto de más de 7 grados, 7.1 grados, creo, ocurrido ayer en el centro de México. Las imágenes fueron atacadoras, muy descriptivas, por cierto, y compartimos el terror de los mexicanos durante este suceso que duró aproximadamente dos minutos. Desde aquí, un abrazo a nuestros hermanos mexicanos. Hoy vamos a hablar acerca de la recomendación de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea para proceder con el ejercicio político a Freddy Carrion, defensor del pueblo. Sobre este tema estaremos conversando con el doctor Emiliano Donoso en un breve segundo. Rosalía Arciaga, expresidente de la República, nos va a comentar sobre la alerta roja en torno al cambio climático y temas así. Y luego al doctor Germán Icosambrano, sexólogo, le llegamos con la siguiente inquietud. ¿Por qué las mujeres cagan cuando ellos cagan? Y bien, vamos ahora con la primera parte que es la entrevista con el Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeo Fabra. Emiliano Donoso, doctor, bienvenido, que gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Yolanda, buenos días. Muchísimas gracias, un gusto para mí. Sí. Encantada. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomienda al Pleno el juicio político contra Freddy Carrion, exdefensor del pueblo, por incumplimiento de decisiones. Quiero pedirle, doctor, revisar algunos temas para aclarar términos y conceptos en torno a lo que es el juicio político. Por ejemplo, comencemos por diferenciar lo que es un juicio político de un juicio penal. ¿Y por qué le voy a llevar por este camino? Mientras me estaba analizando ayer los temas, caí nuevamente en el juicio político de Pablo Telly. Y es curioso cómo para mucha gente él ya es culpable debido al juicio político que se dio en la Asamblea. Es culpable de crimen organizado, no de un incumplimiento de sus funciones. Entonces, me explico. Entonces, pienso que hay bastante confusión en cuanto a la competencia y alcance de un juicio político. Así es, Yolanda, efectivamente. Usted lo ha expresado muy didácticamente. Existe una confusión, digo, casi supina de los legisladores del CAL y de la Comisión de Fiscalización y del Pleno de la Asamblea en general, que no comprenden que el juicio político no es una sanción sobre la responsabilidad criminal de una persona. El juicio político es una sanción política. Eso quiere decir que no se deben discutir en el juicio político temas que no estén relacionados a la actividad política del funcionario. Es decir, por ejemplo, la actividad política, cumplimiento de sus funciones, que hayan realizado, comunicado a la sociedad sobre la rendición de cuentas, movimientos administrativos dentro de la institución que administran, incumplimiento del plan de administración político del cargo en el que se encuentran. Es decir, en ese juicio se tiene que determinar. A ver, por ejemplo, el defensor del pueblo ha incumplido las funciones. La primera pregunta sería cuáles son las funciones del defensor del pueblo y determinar de esas funciones del defensor del pueblo que están establecidas en la Constitución y en la ley, cuáles son las funciones que ha incumplido y de qué manera. Es apenas lógico entender que un hombre que va a una persona, que va a una fiesta en estado de decepción o de pandemia, se pasa de tragos y tiene una pelea con uno de sus amigos, puede ser alguien que ha cometido un delito, sin duda, pero eso no tiene nada que ver con la actividad que ejerce políticamente. Y en el juicio político, tanto del señor... O sea, perdón, perdón, sobre ese punto específico, pero el abuso de poder, que podría ser una de las figuras cuando el señor sale en estado de decepción, etc., ¿el abuso de poder cae dentro de las competencias para un juicio político? Sí, sí, sin duda, sin duda, porque el ejercicio político de un cargo es un ejercicio de poder, pero el hecho de salir en un estado de decepción a una fiesta no quiere decir abuso del cargo o abuso del poder, es decir, él en esa fiesta no ha tomado ninguna decisión política que afecte al ejercicio de su cargo. Es decir, él ha tomado una decisión personal que le afecta personalmente y que debido a esa actuación ahora está enfrentando a un proceso penal. Pero políticamente esa decisión no ha afectado al ejercicio de su cargo, más allá de que éticamente o moralmente alguien pueda decir bueno, el defensor del pueblo no puede estar borracho en estado de decepción cuando el defensor del pueblo se encarga de velar por los derechos que no se violen los derechos de la ciudadanía. Pero ese es un tema ético y moral. El juicio político tampoco es un juicio de ética, no es un juicio religioso, ni es un juicio moral, ni es un juicio penal. Es un juicio, a veces es difícil entender, político. El ejercicio del poder es un ejercicio político. Y esa actuación realmente... No, iba a decirle, el problema no es que no lo entendamos los ciudadanos que no estamos en estas líneas, ¿verdad? El problema está en que los asambleístas no lo entiendan. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo lo valió usted? Sí, sí, siga. La sociedad no entiende, esa es la verdad, no entiende. Pero sobre todo los representantes de la sociedad no entienden. Seguramente los representantes de la sociedad que no entienden porque son ignorantes o porque les gusta no entender, seguramente ven en este tipo de juicios la posibilidad de ganar puntos, ser populares, salir en los noticieros, que la gente piense que está representada en la asamblea. Pero realmente se vuelven en círculos políticos muy vergonzosos. De parte y parte. Imagínese, llevarle un juicio político de una autoridad a la esposa para que explique quién sabe qué sobre la probidad de su esposo. O sea, son juicios bochornosos de lado y lado. Más allá de que ciertamente, además, yo pienso que es un exceso la acusación en contra del señor Carrión. Y más allá de que moral o éticamente considere o no que debía haber renunciado, incluso considero que la acción penal es desproporcionada de manera absoluta. Y eso es preocupante. No solo porque hay personas que aplauden, ¿no? Porque les gusta el show y etcétera. Pero el problema de abusar de las instituciones de esta manera es que el día de mañana, cuando le pase algún familiar suyo, a usted, a mí, a mis hijos, a mis padres, no vamos a salir en la televisión, pero vamos a ser atropellados de la misma manera. Hoy, claro, hoy nos divierte el show, pero mañana nosotros podemos ser víctimas de este show. Ahora, cuénteme, ¿puede un juicio político incluir actos que ya están en la jurisdicción penal? No, 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 de ninguna manera. No puede, porque una cosa es la jurisdicción criminal, la jurisdicción penal que se encarga de investigar delitos y de determinar responsabilidades por esos delitos y una pena. La otra es una jurisdicción, como digo, política. Se tienen que separar los temas, porque si no pasa lo que usted dijo al inicio del programa muy claramente. La gente piensa que porque se sancionó el juicio político, porque se censuró, porque se destituyó, esa persona es culpable. ¿Y por qué se piensa eso? Porque se debate en un campo que no debe debatirse, que es el campo político, las cuestiones jurisdiccionales. Ahora, en el campo político, por ejemplo, en el caso del señor Carreón, ¿qué se está discutiendo como incumplimiento de funciones? Se dicen tres cosas principalmente. La primera, que utilizó la seguridad destinada para el defensor del pueblo para que le vayan a hacer de guardias privadas mientras tomaba con sus amigos. La segunda, que supuestamente después del incidente se comunicó con el Ministerio de Gobierno para que los policías que estaban haciendo el parte no lo detengan. Y tercero, que él, mientras se encontraba realizando este acto, cuando ya fue descubierto, entre comillas, habría emitido un comunicado de la Defensoría del Pueblo. Ninguno de esos tres actos, ninguno de esos tres actos entran dentro de la causal de abuso del cargo. Porque el que, bueno, puede ser abuso del cargo, sí, me explico, puede ser un acto de abuso del cargo, pero no un cargo de incumplimiento de funciones, no una imputación de incumplimiento de funciones. Ciertamente el que ejerce un cargo debe velar por cumplir el cargo dentro del ordenamiento jurídico, pero ni el haber dispuesto de la policía que le servía de seguridad por su cargo, ni el hecho de haber supuestamente comunicado con el Ministerio o con el Ministro de Gobierno en esa época para que no lo detengan, ni haber emitido un comunicado tiene ninguna consecuencia en el ejercicio real político de sus funciones. Digo, puede ser inmoralmente incorrecto y probablemente debería meritar una sanción administrativa, pero no un juicio político para destitución y censura. Siguiendo su línea, si la causal es incumplimiento de sus funciones, con lo que se ha detallado, ¿por qué tiene tanta preponderancia en la discusión y en el planteamiento a la comisión este tema de la supuesta agresión sexual? ¿Debe estar también contemplada en el ejercicio político? No debería estar contemplada y eso es lo peligroso, porque se confunde. Y yo solamente quiero recordarle a usted, me acuerdo claramente, cuando Bill Clinton, por ejemplo, tuvo un episodio de un amorío con su secretaria, era la señorita Lewinsky, a nadie se le ocurrió decir que ese episodio era un episodio de incumplimiento de funciones del presidente de la República. Por más que los actos de carácter sexual se hayan dado en la Casa Blanca, puede ser un acto inmoral, pero no un acto para un juicio político. Pero se lo utiliza y se lo repite con dos finalidades, al menos pienso yo. La primera finalidad es hacer este show, ¿no es cierto? Esta, la intención de los legisladores, el más popular es el mejor legislador según ellos y según el pueblo que les elige, lamentablemente. Segundo, sacarle del cargo al señor Carrión, definitivamente, por las razones que sean, esa es la intención. Y tercero, sí, complicarle al extremo en el juicio penal y por si las dudas, si saliese declarado inocente o rectificado la inocencia en el juicio penal, bueno, políticamente está acabado. Porque no tengo yo otra explicación. El juicio debería ser limpio, objetivo, imparcial, con las garantías de la persona que se defiende en lo político o en lo judicial, de que los asambleístas que le están impugnando entiendan que incluso en el ámbito político existe el principio de inocencia. Se debe entender que el funcionario está realizando sus labores o su trabajo de manera diligente. y ese Estado hay que mantenerlo hasta el final. Doctor, ¿tiene sentido el juicio político cuando el funcionario ya no sigue en funciones? Sí, tiene sentido, Yolanda, porque el juicio político busca una sanción política. La sanción política no le quita dinero, no le manda a la cárcel, no le prohíbe salir del país, no le quita sus bienes. Lo único que hace es sancionarle políticamente, quitarle sus derechos políticos, digamos de alguna forma. Sancionarle dentro de lo político. Usted, que es un sujeto político, con esta sanción no va a poder ejercer su función política dentro de la sociedad por un tiempo. Es una sanción, una censura social para que esta persona no participe de la vida política. Pero es una sanción realmente grave. Claro, claro, de todas formas. ¿Cuándo se desprende un indicio de responsabilidad penal de todo esto? Quiero decirle, ¿puede darse durante el juicio penal? ¿Después? ¿Antes? ¿No sé, ¿puede un asambleísta por iniciativa propia presentar una denuncia en fiscalía? Sí, buena pregunta, Yolanda, y gracias por la misma. Cualquier persona que conoce de la comisión de un delito o que piensa que se ha cometido un delito puede denunciar. Si cualquier persona puede hacerlo, sin duda, los asambleístas tienen una obligación mayor que cualquier ciudadano de denunciar si es que consideran que existe un hecho delictivo. Si es que en el discurrir del juicio político, por ejemplo, descubren que en este afán de probar el incumplimiento de funciones existen evidencias o pruebas de un delito, no tienen que discutirlo en la asamblea, tienen que remitirlo a la fiscalía para que la fiscalía investigue. ¿Qué es el indicio? El indicio es el vestigio que deja la comisión de un delito. Y en el abuso sexual es realmente absurdo y es difícil porque el abuso sexual que se imputa, el abuso sexual no es una violación, ¿no? Simplemente es un acto de naturaleza sexual realizado en contra de una persona sin su voluntad. Y en este caso lo que se ha dicho es que estas tres personas que estaban bebiendo, que llegaron a estar en estado etílico, los tres, empezaron una gresca y producto de esta gresca, de esta riña, de este escándalo, llega la policía y la persona o la supuesta víctima dice que cuando se despertó de su borrachera o racionó más o menos de su borrachera, le vio al doctor Carrión encima de ella. Y la prueba es que su esposo, cuando ella gritó, saltó a pegarle a Carrión. ahí no hay prueba de nada, puede haber un indicio, puede haber una suposición de una agresión sexual, pero no hay nada más. Y tenerle preso a una persona por eso, no digo que la agresión sexual sea un delito menor, es un delito mayor, es un delito grave, se sanciona de tres a cinco años de prisión, pero con esos elementos, privarle de la prisión a una persona y someterle al escrutinio público a través de un juicio penal y político, es un exceso. Efectivamente, bueno, quiero agradecerle mucho al doctor Donoso por la claridad de sus explicaciones, creo que era necesario hablar sobre este tema porque hay mucha confusión sobre la competencia y como decía, el alcance de un juicio político y la gente haciendo llevada a interpretarlo de otra forma. Espero que haya una nueva oportunidad para seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer, buen día. Gracias.